Cuidar al corazón representa cuidar muchos factores de riesgo, ¿no? Cinco reglas básicas para tener un corazón sano. No fumar, beber muy moderadamente, hacer actividad física, cuidarse en la dieta y evitar el estrés. Nada más. Por ejemplo, en uno de esos, me parece perfecto porque nos quedó muy claro, que dice la alimentación. ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón alimentándonos bien? ¿Qué es lo que tenemos que comer, tomar? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es importante que una persona lleve una dieta equilibrada en base de frutas y vegetales. Hay una dieta mediterránea que se llama la dieta DASH, que basa por lo menos en un consumo de dos tipos de frutas diarias. Un consumo ilimitado de vegetales, fibras, proteínas y también las grasas buenas de menor cantidad. Entonces, es importante tener un equilibrio en esa situación. Doctor, yo creo que es importante recalcar y que nuestras socias y socios sepan que no todos los síntomas o malestares de alguna complicación con el corazón tienen que ver necesariamente con lo que se ha difundido, que es el dolor en el pecho, el dolor en el brazo, sino que muchas veces son falta de aire, mareos, dolores musculares, ansiedad. Entonces, nos puede decir cuáles son los síntomas principales que ya en casa nuestras socias, ojo, no estamos diciendo que queremos que lleguen a decir por qué es el dolor en el pecho. Un arterial tiene un apodo que se le llama la asesina silenciosa. Así es. Porque no te da síntomas, simplemente se eleva. Y se descubre de pronto cuando vas a donde algún otro médico para ver alguna cuestión y te miden la presión. Entonces, es importante que cuando vayan al médico, pues, pidan que su presión sea medida. Eso es importante. Y síntomas importantes. Dolor en el pecho es muy importante que se haya analizado. Hay otra enfermedad que se llama la insuficiencia cardíaca, que te da falta de aire, hinchazón en las piernas. Algunas personas pueden perder el sueño, por ejemplo. E inclusive hay algunos síntomas como disfunción sexual que pueden estar relacionados con enfermedades cardiovasculares. Alguna vez me decían, y me quedó con la curiosidad, que el corazón sano no se siente, al menos que haya alguna agitación, alguna exaltación. Esto es verdad. No decían, si tú te acuestas y escuchas o sientes el corazón, es porque ya hay alguna pequeña falencia. Bueno, es un poco relativo también. Porque, por ejemplo, las palpitaciones, que es lo que tú oyes, ¿no? Así es. Se dan cuando ha aumentado la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca puede aumentar en situaciones, por ejemplo, cuando tienes, estás enojado, estás estresado, estás enamorado, ¿sí? Y, claro, te acuestas al lado izquierdo, pues ya estás mucho más cerca, ¿no? Pero hay enfermedades graves como las taquicardias que también pueden generar palpitaciones, solo que el comportamiento es un poco diferente. Las unas aparecen relacionado a esto que te acabé de decir y las otras aparecen sin causa aparente. Tú estás feliz y pa, 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 te late el corazón. Doctor, hoy por hoy se escucha de gente muy saludable. Se cuida el riesgo para el ejercicio. Existen factores de riesgo que son factores prevenibles y factores de riesgo que no son prevenibles. Entonces puede haber personas que se cuiden de forma muy correcta, sin fumar, sin beber, etc. Pero de pronto tuvieron ya en su genética algún problema. Entonces, qué sé yo, tuvieron un papá que se infartó a los 40 años o de pronto alguna mamá. Una información. Una. Genética. Estudio buscando cuáles eran los factores. Y es que los jóvenes nos dimos cuenta que tenían muchos otros factores que estaban muy escondidos. Que entre comillas se consideraban dietas saludables. Por ejemplo, muchos deportistas que se mueren en el campo. No necesariamente llevan un hábito y todo, pero de pronto consumen drogas. La cocaína produce infartos antes de los 30 años. El SIDA produce infartos antes de los 30 años. Entonces, son factores de riesgo nuevos que estamos comenzando a buscar en los jóvenes. Hoy en el Día Mundial del Corazón, ¿cómo podemos fomentar nosotros para cuidar ese corazón todos los días? Bueno, yo un poco quería comentarles. El Día Mundial del Corazón comenzó en el año 2000, ¿no? 2000, sí. Justamente para poder promover las enfermedades cardiovasculares. Cada año nosotros tenemos un eslogan. Entonces, este año el eslogan dice, corazones sanos donde quieras, cuando quieras. Entonces, ¿cómo lograr esa cuestión? Yo creo que es importante que las personas se vayan enterando, vayan conociendo cuáles son los factores, cuáles son las enfermedades. Existen muchos sites, ¿no? Nosotros aquí tenemos la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Tiene un site que es el SCARDIOEC.org, donde pueden entrar y ver mucha información. Yo creo que el Internet es una herramienta muy importante para poder informarse. Inclusive, yo les he traído unos proyectos que hicimos para el Día Mundial del Corazón. En donde se habla de algunas enfermedades y ya ha sido difundido por todo el país. No, como usted nos decía, no hay que esperar a sentir un síntoma y hay que hacerse... Pero quiero hacerme un electro, quiero hacerme un chequeo del corazón. ¿Con qué frecuencia lo debería hacer? A ver, sirve. Exacto. O sea, yo creo que es muy importante que ustedes vayan enfocando primero en... Existen tablas de riesgo, ¿no? Antes de poder hacer exámenes. Que, por ejemplo, hay una que se llama el Team Score, que es un examen en el cual vas valorando factores de riesgo, edad, sexo, etc. Y si ese control se hace muy grande, muy pequeño, pues tú puedes direccionar a hacer ciertos exámenes, ¿no? Generalmente los cardiólogos y muchos clínicos hacemos estos exámenes direccionados a síntomas. Entonces, yo creo que con un chequeo al año, pues es suficiente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Bolívar. Esperamos tenerlo pronto aquí con nosotros en el TUDE mañana. Yo quería también hablar un poquito de esta cuestión de los avances rápidamente. Justamente porque... ...graneta que se llama... Muy bien, pues continuamos con el querubín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!